Antes de suicidarse Me dijo que Olivia ¿Que Olivia qué? ¿Que Olivia qué? Que Olivia no es mi hija No es mi hija Que no es mía Yo la verdad después que me enteré todo lo que sufrí Arturo No lo quiero hacer sufrir más Te juro no sé cómo voy a hacer Pero voy a hacer lo imposible por salvar mi matrimonio Lo imposible Ay mi amor ¿Y crees que vas a poder? Vas a poder olvidarte de ese muchachito No Por ahí no Pero ya sé que es lo que tengo que hacer para que él se olvide de mí Ya me di cuenta Ah bueno ¿Qué más vas a decir de nuevo que no sentís nada por mí? Si o ya me lo dijiste No te funcionó No te sirvió Nada de lo que pasó fue por casualidad Ninguno de los encuentros que nosotros tuvimos fueron por casualidad ¿Qué? ¿Y cuando te atropellé con el auto? Me tiré Me tiré sobre el auto Bueno, bueno Me parece un argumento totalmente ridículo Lo arreglamos con Arturo Fue para saber información sobre tu agencia Luján, como broma me parece un poquito pesada, ¿sabes? No es una broma No es una broma ¿Ah, no? Se nos complica un poco con Olivia No me da pena que te pierdas esa oportunidad Perdón, ¿vos me estás jodiendo a mí? Olivia te ama En cambio yo no Repetime eso, ¿eh? Pero no bajes la mirada, repétimelo Yo al único que amo Es a mi marido Y todo esto lo hice por él O sea que te estuviste riendo de mí todo este tiempo Sí Perfecto Perfecto Ándate de mi casa Ándate de mi casa No te quiero ver nunca más en mi vida, Luján ¿Eh? Desaparece nunca más en mi vida te quiero ver Chao Repetimelo que no te entendí Tengo ganas de verte, Olivia, ¿no puedo? Sí, claro que podés Me encanta que te estés contagiando de mí Bueno, bancáme un minuto que llamo un taxi y voy para tu casa Sí, pero yo no quiero encerrarme acá Te paso a buscar y salimos por ahí a tomar algo, a escuchar un poco de música ¿Estás bien? Digo, porque vos, a un boliche Quiero pasarla bien, Olivia Lo único que te pido es cuando te pases a buscar Yo te llamo con el celular y vos salís No quiero toparme con tu viejo Sí, 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 ya me lo arreglaron Hola Soy Luján Robledo Basta, basta, no te quiero escuchar más El mensaje ha sido borrado Dos corazones que se pierden Por caminos diferentes Corazones que se buscan Entre tanta soledad Que se acerca Que prometen Un amor Hasta la eternidad Para toda la vida Mi alma nunca te olvida Para toda la vida Para toda la vida Mi alma nunca te olvida Para toda la vida Luján, reacciona, por favor. Luján. Luján. Depacito. Luján. Luján. Je t'aime, je t'aime, oui, je t'aime. Non me n'en plaît. Oh, mon amour. Como la vague irrésolue. Je vais, je vais et je viens. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. No entiendo por qué te preocupas tanto por mí después de todo lo que te dije. Me preocupo. Me preocupo, claro que me preocupo. ¿Eh? ¿Eh? A pesar de... de todo lo que me dijiste. Bueno. ¿Eh? 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 Envidia. Me muero de envidia. Me muero de envidia. Son chicos. ¿Ese chico? Hace rato que dejó de ser un chico. ¿Eh? ¿Cuántos años le das a ese chico? ¿Eh? ¿Qué me importa? O sea, yo me lo re que te abortaría. Ay, Eugenia, por favor. Vos más cuatro años y es tu hijo ese. Sí, pero no es mi hijo. Vos te comiste el discurso de los hombres. Escuchame. Ellos salen con chicas de 18. ¿Vos te pensás que se van a cuestionar si puede ser padre o no padre? No. No. No, claro. También nosotros vamos a la cama con un chico chico. ¿Y qué somos? ¿Somos? ¿Eh? ¿Eh? Yo no lo voy a decir. Pero mi ex marido, por ejemplo. ¿Ves? No tuvo ningún problema. ¿Ves? Ellos sí y nosotras no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa injusticia? ¿Eh? ¿Me podés decir? ¿En qué ando? ¿Yo? Sí. ¿Vos crees? ¿Vos crees? ¡No! No sabés lo bien que la pasé, Julia. No te puedo explicar. No existen los problemas. No existen las cuentas. No existen los bancos. Solamente en acá y en la hora. Te hacen disfrutar. Te sentís como si estuvieras 20 años otra vez. Te juro. Margo. ¿Cómo es usted? ¿Yo? Sí. Mirá. Yo subí los ojos. ¿Así? Le di las manitos y me dejé llevar. ¿Quieres que te diga una cosa, Julia? ¿Qué? Yo creo que a vos te está haciendo falta un muchacho como este. ¿Y, doctor? ¿Cómo está? Necesita relajarse y descansar. Ah, muchas gracias, doctor. Ella me dijo que fue a operar al corazón. ¿Puede tener algo que ver con todo esto? No creo. El problema de su esposa no es del corazón. Es de la cabeza. Bueno, muchas gracias, doctor. Lo acompaño. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, me voy. Ahora sí. Te... te llamo a un taxi para que te... No, 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 no te preocupes, tomo cualquiera acá de la calle Está bien Bueno, gracias Luján, Luján Una última pregunta ¿Qué? Todo lo que me dijiste es verdad Sí, es verdad Así ¿Y es verdad? Sí Todo lo que te dije es verdad Ok Bueno, me voy Chao ¿Qué haces ahí? No, me hice un café porque no podía dormir Dale Vení acá Estoy con este café, es un lío si me voy a ir Lo tomo y... Toma Fue mejor de lo que soñé Fue increíble Bueno Che, dormí vos, eh En serio, yo ahora termino el café y me voy a dormir también Hasta en la cama sos ser irresponsable, vos Pablo Medio bestia soy, ¿no? Medio bestia soy, ¿no? No No, no, sos un dulce Dale, vení acá conmigo Ya no soy una nena, ahora soy una mujer Ay, 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 se están yendo bombones Sí No digo porque las estaba viendo ahí solitas y digo por ahí podemos tomar una cerveza, charlar un ratito, conciernos No, no sé, te pareces Qué tarde, ¿no? Qué tal, sí Porque había pasado dos ola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Por la farmacia Ajá, bueno No te asustes, eh Máximo se va a quedar un rato, pero ya hablé con papá y tiene para unas horas en la agencia, así que está bien Está bien, bueno, bueno, lo dejo entonces ¿No te querés quedar a tomar un café? No, 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 gracias Eh, bueno, listo Es si home No, 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 gracias Listo No, es muy antipática Ay, por favor Pero, no entiendo, no entiendo, ¿por qué? ¿A qué viene eso? Nah, es una pobre mina, es una pobre mina La verdad que igual cualquiera se emplomificaría así, ¿no? Estando al lado de mi viejo Pobrecita Bueno Ahora, ¿me querés explicar qué hace viniendo hasta ahora? No es que me importe, ¿no? Pero digo por mi viejo, está laburando todo el día, ¿viste? Pero si exige esa aburrida no tiene importancia Con mi papá es aburrida, con mi papá Bien que las alegrías se las debe dar con otro, esta Por favor Eh, yo pregunto, ¿vamos a estar hablando toda la noche de tu madrastra? Nah, es verdad Ah ¿Vamos a mi cuarto? ¿Eh? ¿Vamos a jugar en el bosque mientras el lobo no está? Bueno ¡Mátela! 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 ¡Para! 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 ¡Mátela! ¡Para! 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 ¡No basta! ¡Para! Yo a usted la conozco ¿Ves la doctora? Sí ¿Está bien? Sí, estoy bien, gracias ¿Sí? ¿Vos estás bien? Sí Vamos Vamos Pero lo conocías, por la forma que te defendió, para mí le pasa algo. Esto es una locura, lo voy a preparar. ¿Esto es una locura? Me paraste para lo que te espera, entonces. No, no, no. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Dejame, dejame a mí. Te voy a buscar un jugo, porque cuando te deje vas a estar deshidratado. Ah, ¿ya volviste? Sí, ¿con quién estás? Eh, con Luján. Justo le llevaba un jugo, me llevaba uno para mí también. Bueno, me alegro mucho que trates de acercarte a ella, ¿eh? Eso está muy bien. Además, eso ayuda también a que las cosas entre ella y yo mejoren. Yo quiero que todos la pasemos bien acá, papá. Está muy bien. Dejá que se lo llevo yo a Luján. ¿Qué haces? Saber si te sigue el malestar. Ah, no. No, ya se me pasó, ya estoy bien. Gracias. Igual no te preocupes por mi salud, la dejaste de Olivia ahí esperando en el cuarto. No. A Olivia no la voy a dejar esperando, ¿no? Bueno, mejor para ella, entonces. Además, no es preocupación, ¿eh? Es amabilidad. Qué amable. Sí. Ah, Luján está en tu cuarto, ¿eh? Te aviso por si pensabas que estaba en el mío. Bueno, gracias. Arturo. Te mata. Te juro que te mata. Hace algo porque te va a matar. Lo voy a enfrentar. Lo mejor que puedo hacer es enfrentarme. No, estás loco. ¿Qué le vas a decir? Que estoy enamorado. No, no le podés decir que estás enamorado de mí. Te va a matar. Le voy a decir que estoy enamorado de Olivia. Hola. Hola. ¿Qué tal? Ahí tenés lo que me pediste justo, el jugo. Que el jugo no lo quiero. ¿Vos cenaste? No, no, no. ¿Vamos a cenar? No, no. Dejame ir al baño. Vamos a cenar. Ya está Máximo ahí, ya está Máximo acá. ¿Qué? Está acá. Ay, me hago pis. No, no, no. Espera, espera. No, no, no. Al baño. Si vos tenés tu baño, será por ti. Bueno, tampoco. Vamos al baño de acá. No, no. Yo ya estoy arco de tener que soportarla. Ay, por mi amor de Dios. ¿Podés venir acá? ¿Qué hacés acá? Shh. Ah, calmate, calmate. Escuché la voz de tu viejo. Antes de que se pudiera todo quise escaparme. Me perdí. En tu casa me perdí. ¿Y ahora qué hacemos? Ay, qué vertiginoso es todo conmigo, ¿no? Sí, sí. Es peligroso, peligroso. Es muy peligroso. ¿Cómo salgo de acá? Por Dios. ¿Y si no te dejo salir? ¿Y si le digo a mi papá que entraste a la fuerza y me violaste? Mirá si te pide que nos casemos. Olivia, Olivia, por favor, te pida. Antes me va a matar. ¿No crees vos? No, yo no lo voy a dejar. Ay, qué lindo. Mirá si nos casamos. ¿Te imaginas la cara de mi papá? ¿Y la de mi madrastra? Ella siempre cara de culo, ¿viste? Diego, me encanta el cuantito. Me parece todo muy divertido. Pero yo quiero llegar a mi casa con todos los huesos sanos. ¿Puede ser? Puede ser. Tratemos de que sea así. A ver, pensemos. ¿Cómo podemos hacer? Dame un beso mientras. ¿Pero y después? ¿Cómo hiciste para zafar? Luján se lo llevó a Arturo a comer en la cocina y, bueno, pude salir. ¿Rajar dirás? Sí. Vértigo puro. ¿Te estás divirtiendo vos, eh? Ah, una diversión bárbara. Eh, comedia, suspenso, acción, todo al mismo precio. Sí, un precio carísimo. Un precio carísimo, Basilio. Yo la fui a ver a Olivia para joderle a Luján. No hay ninguna novedad eso. Pero Olivia no se merece esto. No le sirve a ella, no me sirve a mí, no. Un clavo, saca, otro clavo. Sí, como refrán es buenísimo. Buenísimo. ¿Eh? Pero yo no me puedo descargar con Olivia la bronca que tengo con Luján, ¿no te parece? ¿Y qué vas a hacer entonces? Y tengo que terminar pronto antes con este jueguito. Tengo que terminar así, de cuajo. Bueno, es tardísimo, es tardísimo. Vamos, ¿me acompañas a la fe? Sí. Vamos. 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 Buen día. Hola. 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 ¿Cómo estás? Vos tenés bronca conmigo, ¿no? Tomi, si vos no me decís cómo estás, si vos no me contás cómo te sentís, yo no te voy a poder ayudar a vos, ¿eh? Bueno, te voy a revisar, ¿eh? Permiso. ¿Qué haces a todo? ¿Eso? Sí. Me lo hizo Graciela. Graciela, ¿vos estás mal de la cabeza? ¿Cómo vas a atar a Tomi a la cama? Bueno, doctora, yo estoy todo el día de acá para allá. El pibe se me quería rajar, ¿qué quisiera? ¿Qué querés atarlo a la cama por eso? Hablale, explicale, no es un animal, ¿eh? Es una persona. Estoy harta, estoy harta de hablarle, doctora. Yo estoy afónica de tantos brazos. Me iba a rajar que no encontré otra manera de retenerlo. La manera que encontraste es una bestialidad y yo no estoy de acuerdo con lo que hiciste. Doctora, yo no puedo más acá. Estoy sola con todo este hospital. No doy más. ¿Qué quiere que haga? Discúlpeme. No puedo con todo el laburo sola. No puedo. Está bien, yo te acepto las disculpas, pero igual voy a tener que informar a la dirección. Salió temprano. Salió con el amigo ese que tiene de cara rara. Ajá. Bueno, veo que estás atento a los movimientos de tu vecino. No, te quería decir si querías pasar a mi departamento, lo podés esperar ahí. O si querés podés saltar por el balcón. Felipe, ironías conmigo no, ¿eh? Claro, claro, me había olvidado que las ironías son exclusividad tuya. ¿Vos sabés que el otro día caí en la cuenta que este Máximo es el mismo Máximo Martinelli de Publimax? Ajá, ¿y? ¿Por qué no pasás a mi departamento y desarrollamos este tema? ¿Y si no quiero? Se te va a complicar porque tu viejo lo detesta. ¿Qué me importa? A vos también te detestaba, después se encariñó. ¿Pero qué tiene que ver? Ay, no compares, Olivia. No, la verdad que no. Máximo y vos son incomparables. Máximo está muy mal posicionado. Entre ellos hay una historia densa. Una historia secreta. Ajá. Bueno. Te agradezco la información. Pero el riesgo es mío. Ya veré qué pasa cuando mi viejo se entere. Bueno, no lo ve. No. ¿Qué se lo vas a decir? Bueno, se me podría escapar. Señor. Acá le traigo lo que me pidió. Ah, gracias. De nada. Señor, ¿quiere que le prepare un riquísimo café a la turca? No, no, no. No lo quiero. No tengo nada de tomar, nada. Muchas gracias. Ni de hacer nada. Eh. Disculpe, ¿no? Pero realmente son... Tantos años al lado suyo que yo ya le conozco todas las caras y... Y esta precisamente no es la mejor. ¿A usted le preocupa algo? No. No, 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 no es preocupación. No, es... Tristeza. ¿A usted nunca le pasó que... Digo, de estar enamorada y no ser correspondida? Sí. Claro, sí. ¿Y cómo? Yo creo que eso le pasa a... A todas las personas... Alguna vez en la vida. Sí. Y... Y duele, ¿no? Sí, claro que duele. Uno... Uno siente como que el corazón se le parte en pedazos. Sí. Y eso... Eso no se termina nunca. Dura para siempre y... Y no tiene remedio. No, sí, tiene... Tiene remedio. Bueno, en realidad no sé si es un remedio. Digo, no sé si es... Una solución, pero... El tiempo. El tiempo es milagroso. El tiempo logra que uno pueda recoger esos pedazos y... Y rearmarlo como un rompecabezas. A ver... Gracias. Gracias, Tere. De nada, señor. Estás muy linda hoy. ¿Qué? 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 Sí, en serio. Sí, está muy linda. Eh... Señor, sí... ¿Qué? Eh... Si usted me... Si usted me quiere decir lo que yo me imagino que me quiere decir. Quiero decir, si usted... Quiere. Yo puedo. Sí. Yo quiero. Quiero ese cafecito tan rico que me vas a traer. Sí. Ah, sí. Café de la turca. Sí. Enseguida se lo traigo, señor. Bueno, permiso. Adelante. Sos una basura, Felipe. Bueno, tampoco dije que se lo iba a decir. Pero se lo vas a decir porque sos un alcahuete. Sos una rata capaz de arrastrarse con tal de conseguir lo que quiere. Pero no lo vas a conseguir, Felipe, eh. Yo no voy a volver con vos. No, tampoco es mi intención. Ah, ¿no? ¿Y cuál es tu intención? Joderme. Te digo una cosa. Vos y yo estamos a la misma altura, ¿sabés? Yo te puedo joder a vos también, eh. Ah, sí. ¿Con qué me podés joder? A ver... Y si te digo que yo sé que fuiste vos el que secuestró a mi papá. ¿Qué decís? Estás diciendo... Eso es una mentira más grande de una casa. Tengo pruebas, Felipe. No sos el único que anduvo haciendo averiguaciones, eh. Yo también soy una chica curiosa. ¿Me estás psicopateando? No, no es una psicopateada. Es una amenaza. Fuiste tan torpe que depositaste la plata al día siguiente, Felipe. ¿Que deposité la... que deposité la plata a dónde? En tu cuenta. La que está a tu nombre. La que llega acá al resumen todos los meses. Fuiste tan tarado que depositaste al otro día de cobrar. No tenés cómo justificar esos ingresos, Felipe. La verdad que sos un tarambana. Como criminal no existís. Ahora, yo te hago una pregunta a vos. Vamos a ver. Porque, por ejemplo, mi papá, si vos hablás, se va a enojar. Pero si hablo yo, vos sabés de lo que es capaz, ¿no? ¿Quién tiene más para perder, Felipe? ¿Vos o yo? ¿Qué pasó con el donante? ¿Pudiste comunicarte? No, le dejé un par de mensajes pero nunca me contestó. No sé si estará bien ese teléfono. ¿Cree que intente yo? Te haría buenísimo porque yo tendría que estar ya en el hospital. Te pido, por favor, una cosa. Que no le digas nada a Olivia de lo que hablamos. No, como vos quieras. Igual para mí, al contrario. Tendrías que hablar y sacarte ya ese peso de encima. Pero, ¿por qué hacerla sufrir, Olivia? ¿Por qué la vas a hacer sufrir? Al contrario. Para, no sé, para decirle cuánto la querés. No me parece que tenga que sufrir. Igual es algo personal. Como a vos te parezca. Está bien, anda, que se te hace tarde. Adiós. Chao. Te veo. Rosa. ¿Sí? Eh... ¿Me trae la agenda, por favor? Ah, sí. A ver, decime, por favor, si esto es... ¿Es un 1 o un 7? ¡Ah! ¡Ah, Basilio! ¡Opa! ¡Qué cosa! El peor que quede abierta. Bueno, está bien, pero hay un tiempo para cada cosa. ¿Qué hace el celular de Máximo acá? ¿Lo dejó por algo? Ay, no sé, se lo había olvidado. ¿Qué hacemos? ¿Habrá que atenderlo? No sé. Y... Vamos a atender. Sí, bueno. Hola. Eh, soy el esposo de la mujer que recibió el corazón de su esposa. Ah... Ah... Eh, sí, pero este... O sea, yo no soy el dueño de este celular. Yo soy amigo del esposo de la donante. Ah, pero... ¿Que no es el teléfono? Sí. Es el teléfono. Pero debe haber habido algún error, porque yo tenía entendido que la mujer a la que le trasplantaron el corazón falleció. No, quiero decirle que en realidad hay una confusión. Eh... La mujer trasplantada está viva. Y lo que quiere es conectarse con la persona que autorizó la donación. Sobre todo para agradecerle. Bueno, porque de alguna manera, gracias a ella, sigue viva. Hola. ¿Algún problema, señor? Me olvidé el móvil. Eh... Sonó, llamó, señor. ¿Qué? Y atendió... La muerta está viva. Pero ya ni en el cielo se puede confiar. No, no jodás. En serio. El esposo de la mujer que recibió el corazón de Lucila llamó. Y dice que está viva y que quiere hablar con vos. Perdón, perdón. Vos me estás jodiendo, ¿eh? Eh, no, señor. Sonó el teléfono recién y va a ser y atendió, ¿no? Sí. Exactamente. Dijo que había fallecido porque no quería ahondar en la llaga. Pero está viva y... Va, quiere hablar con vos. No sé. ¿Pero cuándo? Le dije hoy a las cinco. Yo no conozco a tu agenda, pero la puse hoy a las cinco. ¿Está mal? No, no. Perfecto, perfecto. Está muy bien, ¿eh? Tommy, te prometo que esto nunca más va a volver a pasar. Yo ya estuve hablando con Graciela, ¿sabés? En realidad nunca esto había pasado en el hospital. Es medio loca, ¿no? No, no es medio loca. Está pasada revolución es porque está sola. Pero bueno, igual esto no justifica lo que hizo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con lo que ella hizo. Ahora, ¿te puedo pedir un favor? Vos no te escapes porque si vos te escapás yo no puedo terminar. Sí, yo sí, doctora. Yo sí. No, escúchame lo que te digo. Yo no puedo hacer bien tu tratamiento si vos te escapás. ¿A dónde te querías ir? Quería ir a ver a Juanjo. Quería saber lo que le había pasado. Y Juanjo no es un ladrón, ¿eh? Lo que pasa es que nadie le dio tiempo para que explique de nada. Y si se llevó su auto fue porque tenía algo. Seguro tenía una emergencia. Bueno, está bien. Vos tranquilo. Es que me da bronca, doctora. Sí, pero deja que las cosas grandes las arreglemos los grandes. ¿Y quién se va a ocupar? ¿Usted? Sí. Hola. Julia. ¿Cómo andas? Pase, pase. Perdóname por haber venido de vuelta sin avisar. ¿No prefiere que vengan? No, no, no hay problema. Me estaba por dar una ducha, nada más. Pero salgo en cinco minutos. Está bien. ¿Eh? Ya salgo. Bueno. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Qué cara? ¿Te pasó algo malo? No. Che, Sole, no tendrías que haber ido a buscarme a la agencia, ¿eh? No. ¿Por qué? No sé. Yo pensé que me iba a levantar, ibas a estar, íbamos a desayunar los dos juntos. Y como no estaba, dije, bueno, paso por la agencia y almorzamos. Soledad, me parece que vos te estás confundiendo, en serio te digo. O sea, me parece que te estás haciendo una película que no da. ¿Qué película? Si vos me preguntás a mí, lo de ayer no tendría que haber pasado. Pero pasó. Sí, está bien, pasó y yo tengo la mayor parte de responsabilidad en que nos equivoquemos y está bien. Bueno, Pablo, lo hubieras pensado anoche. Bueno, yo estaba bastante dormido para pensar anoche también, ¿eh? Igual no quiero que discutamos, que... Todo bien. Está todo bien. Yo ahora me voy a ir a trabajar y ya está. Creo que te vas a ir y me vas a dejar acá. ¿Qué te pensás que soy yo? No me hagas una escenita porque no tienes... No es una escenita, Pablo. Primero tuvimos una charla y vos me dijiste que la primera vez era especial. ¿Y ahora qué? ¿Me usaste? Bueno. No es así. No es así. Sos de lo peor. Pero gracias igual. Soledad. ¿Y? ¿No tenés nada que decir? De todo tengo para decirte. No sé, estoy muy contenta, estoy muy nerviosa. Todo junto. A mí me gustaría acompañarte, ¿eh? ¿Sabés? Pero bueno. ¿Qué sé yo? Estar con vos en este momento me parece muy importante. Aunque ya sé que me vas a decir que no y no quiero discutir porque no quiero recriminación. Pero es que yo quiero que vayas conmigo. Sí. Bueno, ahora te tendría que decir que no, ¿eh? Pero no lo voy a decir. No, es muy importante para mí que estés conmigo, la verdad. Cinco menos cuarto, te paso a buscar. Dale. A vos te gusta la leche, ¿no? Sí, ¿por? No, digo, porque últimamente los chicos toman yogur con no sé qué, serían con no sé cuánto y... Uy, qué tonto, de pasito. ¿Estás nervioso? Estoy un poquito nervioso, sí, estoy un poquito nerviosa. ¿Sabés qué pasa? Que voy a conocer a alguien muy importante. Alguien que tengo muchas ganas de conocer hace tiempo. Una chica. Bueno, puede ser una chica, puede ser una señorita, puede ser una señora, una viejita, no lo sé. En realidad voy a conocer a la persona que recibió el corazón de mi mujer. ¿Y cómo te la imaginas? Muy especial. Me la imagino con una alegría impresionante, con una sensibilidad increíble, con... Que le pueda poner el pecho a la vida, que sea sensible con muchos sentimientos. La querías mucho, ¿no? La amaba. La amaba con toda mi alma, con todo mi corazón. Y por eso estoy así, ansioso, nervioso y torpe y... Y a veces pienso que... Que me voy a decepcionar un poco cuando la conozca porque tengo toda la ilusión de que con el corazón de Lucila van a estar también sus sentimientos, pero... El amor se guarda en el corazón. Y si esa persona tiene el corazón de tu esposa, no sé. Sí, así. Lo que pasa es que vos sabés que últimamente dicen que el estado de enamoramiento es una hormona. Pero es más lindo que tu ese amor quede en el corazón. Sí. Es cierto. ¿Vos me parás acá? Sí. Sí, anda. ¿Preparado para el gran momento? Sí, pero todavía falta un poquito, ¿eh? ¿Pasa algo? No. No, no pasa nada, no. María, yo me alcanzaría el tuallón ese que dejé ahí. Sí. Sí. Gracias. De nada. Bueno, ya estoy, ¿eh? Bueno. ¿Le quería decir algo? Sí, yo le quería decir que Tommy se quiso escapar del hospital. ¿Otra vez? Sí. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Y la verdad que... Que bueno, que está volviendo medio loco a todo el mundo, ¿no? Eh... Convengamos que Graciela no es la mejor persona para ocuparse. Sí, ya sé. Como Caro no está, y bueno, Luján viene de vez en cuando, entonces se está complicando un poco. Y yo estuve hablando con Tommy. Él, la verdad, que a usted lo quiere mucho. ¿Y usted le dijo que no me dejan entrar al hospital? Sí. Sí. Bueno, sí. Él sabe eso. Pero estuve gestionando un permiso yo. ¿Para que me dejen entrar a mí? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno... Muchas gracias. No... No me imaginé que... Eh... Bueno, lo hice por Tommy. Igual, muchas gracias. Bueno, y quería decirle otra cosa. Eh... Yo la verdad que estuve mal. Eh... Bueno, en realidad usted estuvo mal en llevarse mi auto, ¿no? Ajá. Pero bueno, yo también estuve mal en no escucharlo. Bueno, está reconociendo algo, ¿no? No... No lo puedo creer. Sí. Digamos que usted siempre es así, ¿no? Digo, no deja que se le acerquen, que le hablen. Usted dice que... Yo siempre le interrumpo, pero en realidad me parece que... Es usted la que no... No escucha a veces. A veces. Sí. Tiene razón. Bueno... No lo puedo creer, me está dando la razón. Bueno, cuando tiene razón, tiene razón. Y cuando no tiene razón, no tiene razón. Pero bueno... No siempre tiene razón. Empezamos de nuevo. ¿Por qué no se relaja Julián? No puedo. ¿Se queda a tomar algo? ¿Eh? ¿Se queda a tomar algo? Bueno. Te vas a encontrar con esa misma, ¿no? Olivia, por favor, Olivia. Te cambiaste la camisa tres veces, te pusiste perfume, te pensaste que soy estúpida. No, 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 no. No sos estúpida para nada. No creo eso, ¿eh? Pero por favor no te comportes como una criatura, ¿sí? Olivia, ¿me dejas pasar? ¿Para qué? ¿Para que te des la cabeza contra la pared? ¿Por qué? Esa mina te va a basurear, Máximo. Ya te lo dije mil veces. No me voy a encontrar con ninguna mina. Esa historia se terminó, ¿eh? ¿Y qué vas a hacer? Algo muy importante. Algo que no me podés contar. Y si no me lo podés contar es porque te vas a encontrar con... Porque es un asunto privado, por eso no te lo puedo contar. Yo te digo una cosa, ¿eh? Si llegás a cruzar esa puerta, no me busques como paño de lágrimas, ¿eh? Madre de Dios, se te está poniendo difícil la hacienda, ¿no? Sí, muy bien. ¿Estás nervioso? La verdad es que sí. Bueno. Vos te quedás, ¿no? Sí. Sí, sí. Anda. Mucha mierda, ¿eh? Trata de... ...de controlar la situación. Oh, muñeco. Yo sé cómo se trata la mujer en esta situación. Quedate tranquilo. Andá tranquilo. Gracias. Tranqui, ¿eh? Tranqui. Chao, pa. Chao, chao. Upa, madre de Dios, vamos a esperar un cachito hasta que se tranquilice el ganado. Mará, Soledad, me estás haciendo un planteo que no tiene nada que ver. Lo que no tiene nada que ver es que vos me hayas usado a mí. No, yo no te usé. Porque con ese criterio yo también puedo decir que vos me usaste a mí. ¿Por qué? Vos sos un cara duro. No, no soy un cara duro. Escuchame, estabas en mi casa. O sea, dormiste en mi sillón. Vos te me regalaste. Yo también, ¿qué querías que haga? Además sos chica, Soledad, que no tenés nada que hacer conmigo. Déjate de hinchada. Ay, yo me quiero matar. No, no te quieras matar. No te quieras matar porque fue bárbaro. Porque fue buenísimo. La pasamos muy bien. A mí me gustó. Sos divina. Todo bien. Pero ya está. Fue un momento. ¿Un momento? Eso soy para vos. Un momento. Bueno, también tengo que agradecerle lo del bowling, ¿no? Que me haya defendido a esos chicos. Bueno, eso ya está. Ya pasó. La verdad no me gusta. Ser así no me gusta. Pero bueno, ya está. Bueno, yo también le di, ¿no? Un buen carterazo. Se lo mereciera. Se lo mereciera. Sí. Bueno, pero convengamos que no tenía por qué hacerlo, ¿no? ¿Por qué estaba con esa chica con la que lo encontré en la camilla de mi consultorio? Bueno. Ya me disculpé por eso, ¿eh? Creo que... Igual no me va a decir que nunca se dejó llevar por una situación y terminó en el lugar menos pensado. ¿No? Digo... A cualquiera le ha pasado. Sí, pero... Pero no quiero hablar de eso. No me voy a hablar de eso. No se supone de malo. No estamos en el hospital, estamos acá, o sea... Bueno. Bueno, me voy. Vale. Este... ¿Va para el hospital? Eh... Sí. Sí, voy para el hospital. ¿Me puedo acercar? Eh... Eh... Sí, pero va a ser que... Eh... Digo... Abríguese porque hace frío. ¿Cuándo me va a dejar de tratar con un nene, Julia? Bueno, cuando usted deje de portarse con un nene. Mmm... Pero... Hace rato, ya que me dejé de portarse con un nene, me parece... Que soy un hombre. Hace rato lo vivo como... Como un hombre. Y... Me pasan cosas como hombre. Y... Usted es una... Mujer. Sí. Soy una mujer. Sí. Una mujer y muy linda. ¡Cristino! ¡Traidor! Momento. Momento. Por favor. Olivia, tranquilizate. Dejá algo sano, por favor. Quedate tranquila. ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer para estar con él? Bueno, yo qué sé. La pregunta del millón. Si lo supiera, tendría más guita que... Por odio... ¿Por qué me trata así? A ver... ¿Por qué tengo que hacer para estar con él? Decime. Pobre. Yo te entiendo que estés así... Porque yo doy todo por él. ¿Qué otra haría todo lo que estoy haciendo yo? Dejar una herencia por él. ¿Entendés? Ninguna. Nadie haría eso. Y bueno, ¿y por qué me pagás? ¿Y por qué me dejas sola como un perro? Por ahí tenía cosas que hacer. ¿Pero qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Ira encontrarse con ella? ¿Eso tenía que hacer? No, no, no. No se fue a encontrar con Luján. ¿Luján? ¿Estás bien? Sí, estoy un poco ansiosa. Pero estoy bien. Estás respirando muy agitada. Cálmate. Estoy desde ayer con palpitaciones. Bueno, espera. Cálmate. Vamos a hacer así. Yo bajo. Veo si está el hombre. Si está el hombre, te digo que venga. No, déjame ir conmigo. Déjame, por favor, ver cómo viene la cosa. Por Dios. Cálmate. Repirá tranquila. Dale. Tranquila. Bien. 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 Tienes. Un mes. Bien. Bien. Gracias por ver el video.